Edgames, a mi me siguen This is Divacé Solo quiero love, quiero drug, solo quiero party Tener un millón, como no, paseando en el rari Fumar otro blow, mejor dos, con sed de Miami Ponerme un cantón, mejor dos, pa' mi, pa' mi mami Solo quiero love, quiero drug, solo quiero party Tener un millón, como no, paseando en el rari Fumar otro blow, mejor dos, con sed de Miami Ponerme un cantón, mejor dos, pa' mi, pa' mi mami Perdón mamá por como lo estoy viviendo Pero lo quiero mucho más de lo que cuento No fue, no es y será porque lo intento Y se tardó temprano que llegara mi momento Yo me encuentro solo, tirado en el cemento Con ganas de llamarte y decirte que lo siento Pero voy a vivir, dejar que me lleve el viento Imaginando ese pitch, mientras me lo mueve lento Otro día gris, que te lloro un río Ahora soy feliz, aunque no es contigo Solo quiero dormir y no sentir el frío Solo quiero fumar y despertar contigo Solo quiero love, quiero drug, solo quiero party Tener un millón, como no, paseando en el rari Fumar otro blow, mejor dos, con sed de Miami Ponerme un cantón, mejor dos, pa' mi, pa' mi mami Solo quiero love, quiero drug, solo quiero party Tener un millón, como no, paseando en el rari Fumar otro blow, mejor dos, con sed de Miami Ponerme un cantón, mejor dos, pa' mi, pa' mi mami Me dejé el alma, me dejé todo Salí a buscarlo, voy a salir solo Es otro lunes, es otro porro Viendo a la luna, verme a los ojos Y si no es hoy, mañana es un día mejor Fina hierba de la mala, con dos botellas de ron Fiesta, fin de semana, party hasta que salga el sol La corazón a los alas, solo lo traigo de alcohol Solo el alcohol, va a ser mi medicación Estoy soñando despierto, ya no sé ni quién soy yo Mami sé lo que quiero, mami sé dónde voy Mami yo solo quiero, mami yo solo quiero Solo quiero love, quiero drug, solo quiero party Tener un millón, como no, paseando en el rari Fumar otro blow, mejor dos, con sed de Miami Ponerme un cantón, mejor dos, pa' mi, pa' mi mami Solo quiero love, quiero drug, solo quiero party Tener un millón, como no, paseando en el rari Fumar otro blow, mejor dos, con sed de Miami Ponerme un cantón, mejor dos, pa' mi, pa' mi Mami